Hola Yuy carnares, bienvenidos a un video más, estamos en Yashkabá. Yo soy Alejandro Shimbal y espero que este video les guste. El día de hoy hemos viajado a Yashkabá, que su significado es lugar de tierra verde. Se encuentra ubicado a una hora y media del centro de Mérida y es uno de los municipios más grandes de Yucatán. También es conocido por ser un lugar de brujos y curanderos. Yashkabá tiene mucho para ofrecer tal como cenotes, iglesias, gastronomía y sus tradiciones como son la fiesta en honor a la Santa Cruz Verde. Al igual que un pueblo abandonado llamado Mopila, ubicado a dos kilómetros de Yashkabá, que tiene una historia increíble. Solo basta con recorrer un poco y darse cuenta que tiene lugares y vistas hermosas, que el día de hoy les mostraré en este video. Se cuenta que los años en que la gente de Yashkabá no hizo su promesa, pasaron cosas malas para el pueblo. Se perdió la cosecha o hubo muchas lluvias que destruyeron la milpa. Una de las fiestas muy importantes de Yucatán se da el 14 de abril al 23 de abril, que es la fiesta de la Santa Cruz Verde. Ahorita vamos a platicar con la que va a ser la nueva embajadora de Yashkabá en estas fiestas. Acompáñenme. Tenemos ahorita a la señorita Claudia, quien va a ser la nueva embajadora de Yashkabá. Cuéntanos un poco sobre las fiestas. ¿Qué tanto se hace aquí en ese transcurso del 14 al 23? Se hace la fiesta de la Cruz Verde. Se hace la fiesta de la Cruz Verde donde se hace la vaquería, se hacen los gremios y se hace la corrida. Es una tradición del pueblo que se hace cada año. Cuando tú eras niña, ¿ibas a estas fiestas también? Sí, iba mucho y pues me daba emoción ver a las embajadoras como las coronaban. Yo una vez dije, yo quiero ser esa niña, yo quiero ser ella. Y pues, con el tiempo sí me gustaba bailar las aranas, pero nunca pensé que iba a ser embajadora hasta ahora. Gente, el día de hoy nos encontramos en Yashkabá. Exactamente, estamos acá en la iglesia y qué ironía, ¿no? Porque ahorita vamos a tocar un tema muy interesante dentro de este lugar, que son los menes, los brujos, conocidos aquí en el pueblo como guayes, o los espiritistas. Son los tres nombres que más se escuchan y se relatan aquí, en este lugar. Ustedes que se encuentran aquí, ¿alguna de ustedes ha escuchado algún relato o alguna historia acerca de estas personas? Pues, nuestro municipio de Yashkabá es conocido como lugar de brujos porque hace muchos años existió un brujo que habitaba la casa del Huaycot. Se dice que hace años era un negocio grande, una tienda grande, pero al señor nunca se le veía traer mercancía. Nunca veían que vengan camiones, carretas o que les hurtan la tienda de mercancía. Era una tienda grande, era panadería y entonces se cuenta que el señor se transformaba en un pájaro gigante en la madrugada y se iba a comprar mercancía. También se cuenta de que tenía él muchos trabajadores y se llevaba a los trabajadores, a sus esclavos, y los intercambiaba por mercancía. Muchos dicen que se iba a la zona libre o a otro lugar a conseguir. El caso es que si tú ibas a comprar a las cinco de la mañana, la tienda ya estaba surtida otra vez. También hay otras versiones de que tenía muchos subterráneos el Huaycot y también ahí a través de caballos, carretas, se iba a comprar lo que es la mercancía. Pues esa es la leyenda que conocemos nosotros del Huaycot. Actualmente tal vez no hay tantos brujos en nuestro pueblo, al menos no hemos escuchado, pero sí hemos conocido espiritistas, hemos conocido hierbateros, hay gente que sí trabaja la magia blanca, la magia negra, pero pues ya no son tantos. Más que nada por la leyenda del Huaycot es que se conoce como el pueblo de brujos. Amigos, igual algo que caracteriza a Yashkabá es este juego de softball que se practica los sábados y domingos. Las mujeres vienen aquí a plena luz del día y juegan este deporte. Igual chéquense este outfit que estoy ahorita usando, una guayabera. Es la primera vez que uso una. Parece raro, pero es verdad. Ahorita nos vamos a trasladar a un pueblo que se llama Mopila. Está abandonado y así que vamos a ver qué tal está. Yo cariño, pues ahorita me encuentro en el pueblo abandonado de Mopila. Este templo es de San Mateo Apóstol. Así como ustedes están viendo en las imágenes, el techo fue dinamitado en 1848. Hay una leyenda que se cuenta aquí en este templo, que ahorita les voy a mostrar las imágenes. Vamos a estar recorriendo el rincón de esto, pero hay una persona muy importante para esto que nos explique y nos viene acompañando y es casi, casi nuestro guía. Mopila fue un pueblo aparte de Yashkabá. Antes la gente creía que el primer pueblo fue Mopila y después se fundó Yashkabá. Ahora ya sabemos que no fue así. Mopila aparece en textos muy antiguos, como un pueblo aparte, como un pueblo grande. Entonces, pues se abandonó. Son varias las causas por las que fue abandonado Mopila. Hace muchos años, cuando Mopila era un lugar próspero, la patrona, la guardiana del pueblo era la Virgen de la Asunción. Entonces, se hacían fiestas y se le rendía culto aquí. Cuando se abandona Mopila, la gente de Yashkabá decide llevarse a la imagen al templo de Yashkabá para que estuviera protegida. Entonces, cuenta la leyenda que la Virgen desaparecía por las noches de la iglesia de Yashkabá. Y a la mañana siguiente, cuando los campesinos que tienen milpas cercanas a Mopila venían a trabajar, se encontraban la imagen de la Virgen aquí en su altar. Entonces, el 31 de julio, desde las 5 de la mañana, la gente católica se reúne frente a la iglesia de Yashkabá. Le ponen un vestido elegante a la Virgen, adornan con flores su arco y donde va a estar colocada y la traen en una peregrinación. Se cuenta que los años en que la gente de Yashkabá no hizo su promesa, pasaron cosas malas para el pueblo. Se perdió la cosecha o hubo muchas lluvias que destruyeron la milpa. Entonces, por eso la gente acostumbra traerla. Es muy fiel a esta tradición. La gente que trabaja en la milpa muchas veces nos cuenta que aquí hay una caverna, el Actum, que la gente cuenta que ahí vive una serpiente que es muy grande y que de repente en ciertas ocasiones, en el mes de septiembre, se le puede ver. Es muy agresiva. La gente cree que también le crecen plumas a esta serpiente. Kankuchkabá le dicen en maya. Entonces, la gente cree que le salen plumas y cuando ya cumple 100 años, sale volando y donde caiga un pelo o una pluma de esta serpiente, nace un venado o nace un jabalí. Ahorita ya nos encontramos en el interior del templo de San Mateo y les voy a mostrar lo que es el altar y donde traen, como mencionó Leobardo, la imagen de la Virgen en esta fecha tan importante. Me comenta igual que el motivo de que ya está deteriorado el lugar donde ponían. Ahora a la Virgen la ponen abajo, traen mesas por la gente de Yashkabá y pues se coloca, pero como pueden ver, como en cualquier iglesia, está preparado. No hace falta ver bastante para darse cuenta que aquí era donde estaban los santos de aquella época. La gente que no sabe, tiene muchos panales y es nido de aves al día de hoy. En cualquier momento igual el lugar está deteriorado y pudiera caerse, inclusive el techo, como se ha caído de la parte de todo el templo. Pero es muy, muy bonito. Las maderas que están acá, todo esto pues solo con verlos refleja una gran historia aquí de Yashkabá. Entonces vamos a ir a la parte de arriba del techo y hay que pasar por esta parte y tenemos las escaleras acá. Nos vamos a arriesgar a subir este edificio. Para la gente curiosa que quiera visitar Yashkabá y venir aquí, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos literal solo en un pedacito de techo de escalón y aquí no hay nada, un pequeño descuido y puede haber un accidente. Inclusive les voy a repetir, es muy riesgoso estar aquí en esta parte de arriba porque el techo, como pudieron ver ahí abajo, pues ya está muy deteriorado. Se puede venir abajo en cualquier momento. Este lugar fue uno de los escenarios en donde ocurrió la famosa guerra de casta. Fue uno de los múltiples sitios, uno de los múltiples lugares. Y bueno, para los que no sepan, la guerra de casta fue una pelea, una lucha sangrienta entre criollos y pues mayas. En ese entonces pues peleaban porque pues todo era desigualdad, como muchos deben de saber. Pues acá en Yucatán sufrió mucho eso y pues aún seguimos luchando con eso día a día. Pero pues sí, es bonito venir a conocer estos lugares, pero es muy feo saber algunas veces las historias que pasan y pues todo esto que podemos encontrar y solo ver de recuerdo pues las paredes quemadas y todo eso. Claro. ¿Y cómo ves el lugar? ¿Qué está apareciendo? Claro, vuelvo a repetir, tú ya habías venido, pero creo que no habías subido aquí. No, no habías subido aquí. La verdad, pues sí está muy padre, solo que sí hay que pues tener mucho cuidado. Demasiado. Y pues para las personas que lleguen a venir a este lugar, pues la neta, no se suban. Les puedo decir no se suban porque es bajo su propio riesgo. Solo falta ver literal la parte de atrás, es la selva yucateca. Es muy impresionante, muy bonito, pero muy riesgoso. La verdad, como dice Chimbal, hay que tener mucho cuidado y no lo recomendamos estar aquí en estos lugares. Bueno, aquí donde estamos parados precisamente. Ahora nos encontramos en lo que podría ser un cuarto o una bodega. Estamos en la parte de atrás de este templo, pero en realidad nosotros venimos de este lado, ¿no? Entonces para llegar tuvimos que venir de este lado y aquí hay escaleras. Como pueden ver, todo está deteriorado. Se puede ver a simple vista que era paredes de mampostería que se usaban antiguamente. Lo que me llama mucho la atención y he visto en otros lugares igual abandonados, es esta madera que sale de la pared, porque en otras ocasiones esto servía para amarrar lo que había hicido la hamaca, nada más que este es más grande. Ahora sí que desconozco. Si alguien sabe que lo ponga aquí en los comentarios también que podría hacer. Como comentaba igual Leobardo, es lo de la leyenda de la serpiente. Ahorita que estábamos viniendo, encontré un esqueleto de serpiente de cascabel. Ahí se los voy a mostrar. Yo, carnal, de lo que les comentaba, ahorita que llegamos, pues dimos con este esqueleto de una serpiente de cascabel. ¿Y cómo podemos saber esto? En la punta tenía su cascabel y una de las personas de aquí se lo llevó. Esta es la primera vez que yo veo un esqueleto de una serpiente. No sé si ustedes ya las habían visto, pero es impresionante. Miren cuántos huesos tiene. Desconocemos el porqué está acá. No sé si murió aquí o la mataron. También otra cosa muy importante es que cuando vengan aquí a este templo, no lo usen como para vandalizar. Veo que, como vieron en las imágenes, tiene grafitis. Hay gente que viene a destruir las pocas cosas que están aquí. Entonces igual es muy importante que si lo visitan, por favor que mantengan este lugar así, tal cual está. Para que más personas puedan venir a disfrutar y que puedan visitar este templo. Bueno, yucarnales, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin duda alguna, Yaxcaba nos tiene preparado muchísimas sorpresas. Hay muchos lugares para visitar. Aquí te puedes encontrar cenote, buena gastronomía, lugares como los que vieron abandonado para tomarse buenas fotos. La cultura es muy buena. La verdad es que me la pasé muy bien. Y qué más que terminar este video comiendo un rico escabeche hecho por manos yucatecas y sobre todo hecho en leña. Como pueden ver, el fondo, eso ya casi no se ve en los lugares de Mérida. Solo en pueblos aledaños y alejados se puede ver ese tipo de construcción de casas, incluso de paja o de tejas, como es en este caso. Agradecerte Alejandro Shimbal por haber participado aquí en este video. También agradecer a Leobardo y a todas las ex embajadoras de Yaxcaba. Me la pasé muy bien. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un video más. Hasta la próxima. Bye. Ahora les dejo porque voy a comer. ¡Gracias!